Vida, yo estaba a tu lado y eras Vida, yo nunca imaginé que tú te irías Con el tiempo mi dolor voló, yo no pienso más en tu amor No olvida, he pesado mucho tiempo la sentí Y desde arriba aún lo haré salir No olvida, los momentos que he pasado junto a ti La promesa que me hiciste tú a mí No olvida, las heridas que lastimas No olvida Y ese día cuando yo te vi partir Yo no lo llevo grabado más de mí No olvida Como un loco enamorado yo caí Y ese día fue tan triste para mí No olvida Las caricias y los peces que te di Los recuerdos que guardaba los rompí No olvida No olvida Las heridas que lastimas No olvida Tienes ganas de llamarme Tienes ganas de buscarme Yo sé que tú me quieres Pero él te confundió Tienes ganas de llamarme Tienes ganas de buscarme Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Pero él te confundió Tú te vas diciendo Diciéndote otro amor En tu camino Tienes ganas de llamarme Tienes ganas de buscarme Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Pero él te confundió Y una vez más Y una vez más Uno más Uno más Tú te vas diciendo Que otro amor En tu camino Yo sé que tú me quieres Pero sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Sientes cariño Aún por mí Tienes ganas de llamarme Tienes ganas de buscarme Tienes ganas de buscarme Yo sé que tú me quieres Pero él te confundió Tienes ganas de llamarme Tienes ganas de buscarme Yo sé que tú me quieres Pero él te confundió Tienes ganas de llamarme Tienes ganas de buscarme Yo sé que tú me quieres Pero él te confundió Tienes ganas de llamarme Tienes ganas de buscarme Yo sé que tú me quieres Pero él te confundió